Qué tío Trabajé La No 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 Míres Llegui Ya, paró, paró, paró Oh Yo no me pasa, mamá Pueblo No, 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 no Ay, Dios mío, me asusté Ay, Dios mío, me asusté ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Poc! ¡Mira más! La gente se queda de una mierda No, no, no me sentí al hombro ¡Corre perra, corre! Me sentí al hombro Me sentí al hombro ändé se abstid ¿Por qué como suchu ¡Gracias!